Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno gente, hoy estamos en la primera impresión de HeroRide Hiddle RPG, como no, un Hiddle, un juego que trabaja por nosotros. Cuando nos vamos a comer, básicamente, y volvemos, nos dan recompensas, juegos que están por todos los lados. Yo no sé cuántas veces he explicado ya lo que es un Hiddle, pero bueno, para los nuevos. Así que nada, vamos a darle a Guest, nos lo veamos como invitado, por ahora no quiero meter mi email ni nada. Y vamos a ver que nos trae este jueguecito que tiene buena pinta, juego en vertical, juego que pesa poquito. Vamos a darle una oportunidad. Y bueno, nos comentan un poquito la historia, que como no, está en inglés. Yo sigo sin entender por qué los juegos estos no los ponen en español. De verdad, no lo entiendo. Y bueno, ahí tenemos a nuestro personaje. Ay, Dios mío. Totalmente automatizado. Como no. Últimamente hacen los juegos súper automatizados. Y del rollito de muchos de los últimos juegos que he subido, sin duda. Básicamente tenemos a nuestro personaje, arriba a la izquierda tenemos el nivel, el nombre, el sprite, la experiencia y el poder, ¿vale? Abajo a la izquierda, pues bueno, tenemos el tema de las misiones que las vamos haciendo. Por ejemplo, la misión 2, Skill Equip, ¿vale? Pues aquí nos van básicamente explicando un poquito el tutorial para que veamos las diferentes cosas que tiene. Estos juegos suelen tener bastantes cositas de mejora de personaje y demás. En este caso, pues aquí tenemos el tema de las skills, ¿vale? Y bueno, pues tenemos el skill de Hero, de Knight, que es Caballero, Holy Knight o Dragon Knight. ¿Vale? La primera skill, me imagino que será como la más mala, por así decirlo, la más débil, ¿vale? Y tenemos aquí una skill que está guay. La verdad es que en cuanto a gráficos, así rollo, es una mezcla, no llega a ser pixel, pero tampoco llegan a ser los gráficos definidos. Pero está bastante guay, la verdad. Y bueno, pues vamos haciendo las misiones. En este caso tenemos una misión de eliminar a tres enemigos. Nosotros no podemos tocar en pantalla para mover al personaje, por lo menos por ahora, ¿vale? Y vamos haciendo las misiones que nos van dando gemitas, ¿vale? Y arriba a la izquierda tenemos lo que viene a ser el número de mazmorras. Estamos en la 1-1. Ya hemos derrotado diez enemigos, por lo que nos podemos enfrentar al boss de esta mazmorra. Y si lo pasamos, pues pasamos a la 1-2. Perfecto, ¿vale? Vale, tranquilamente. Y la idea, pues ahí subiendo de nivel, mejorar al personaje. Bueno, ya sabéis estos juegos de esquiva. Aquí, pues tenemos el tema de subir nivel. Podemos subir nivel un mogollón de cosas. El ataque, la vida, el maná, el crítico, etc. Lo que es la mayoría de estos juegos. Con moneditas en este caso. Así que vamos a ir subiendo un poquito para que nuestro personaje vaya... Pues eso, subiendo de nivel. No sé dónde pone las monedas que tengo. La verdad. No lo sé dónde lo pone. Aquí, en el menú este. Luego también tenemos el tema de nivel. Runes en grabbing, que no sé lo que es. Y awakening, que es como despertar. Pero ahora mismo no lo tenemos desbloqueado. Vale, tenemos que ir pasando las diferentes guías, tutoriales, para ir desbloqueando diferentes cositas. Arriba a la derecha, pues tenemos también un mogollón de cosas. Tiendas, eventos, el email, el login, train... Bueno, un mogollón de cosas, la verdad. Todos los puntitos rojos le podemos dar, pero ahora mismo tenemos que seguir avanzando en el tutorial. Mira, hay bastantes cositas ahí. Vale, eliminate, no sé qué. Vale, tenemos que pasarnos el 1-2. Este es el boss. Vale, pues por ahora no hay demasiados enemigos diferentes. Pero bueno, parece que eso no importa demasiado. Nos seguimos pasando un poco las guías para seguir desbloqueando cosas. En este caso, hemos desbloqueado el level. Fijaos que podemos subir prácticamente lo mismo. Pero ahora en vez de con oro, que lo voy a usar para ir subiendo más cositas por aquí. Pim, pam, pum, pim, pam, pum. Así muy rápido. Vamos a ir subiendo cositas. También lo podemos utilizar para subir el nivel de ataque, de vida, con una especie de pócima. Vale, perfecto. Me parece bien. Me parece muy bien. Vale, hemos desbloqueado el summon. Vale, tenemos aquí un summon de armas y de las diferentes armaduras. En estos juegos pasa lo que en la mayoría. Vais sumoneando armas que van desde la peor tier hasta la mejor. Vale. En este caso, pues hay tier normal, superior raro y ya no sé yo, heroico y ya está. Hasta heroico. Entonces, y dentro del normal hay 4 tier, del superior 4 tier, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vais sumoneando, primeramente, la tier 4 normal, que es como lo más malo. Vale. Y se van combinando. Cuando se combinan varias de esas tier, pues pasan a la siguiente, por así decirlo. Se me cortó. La mejor sería la verde. Hemos sumonido una verde tier 2, me parece. Vale. Así que nada. ¿Podemos ir dando la cosita? No. Por ahora, pues seguimos pasándonos las guías. Vale. Aquí podemos equipar. Como veis, aquí van en orden. Este es el orden de mejor a peor. Y en este caso, pues vamos lógicamente a equipar. Vale. Y como, por ejemplo, en la tier 4 de común, tenemos varios. Podemos darle a combinar. Ah, bueno. No tenemos suficiente. No tenemos suficiente. No sé cuánto nos hace falta para combinar. Pero bueno, sí. Vamos combinando. Mira, por ejemplo, 4 de tier 2 común, la podemos combinar y se crea una de tier 1 común. Esta se convierte en esta, esta, en esta, esta, en esta. Así sucesivamente. Vale. Y lo mismo pasará con el resto de equipamiento. Vale. Vale. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer por aquí? Ah. Echance. Echance weapon. Vamos a Echance. Que bueno, con unas gemitas, pues podemos subirlas de nivel. Bueno, también está bien. Vale. Más formas de sumonear. Aquí podemos seguir sumoneando sin parar. A medida que subimos, que sumoneamos más, sube el nivel del summon. Y nos pueden salir mejores cosas. También es interesante. Ahora tenemos que eliminar a 20 enemigos. Vale. Por ahora, pues no nos dejan hacer muchas cositas. Pero bueno. Por ahora podemos ir sumoneando. Y bueno, ir eliminando a los enemigos. Ir pasando las mazmorras. Y pues se desbloquearán nuevas guías. Nuevas misiones por consiguiente. Y con estas misiones. Pues vamos desbloqueando nuevas cosas. Mira, fijaos que hemos desbloqueado aquí. Eh... La tienda. Vale. Que bueno. Aquí, pues un mogollón de cosas de pago. Ya sabéis, estos juegos. Eventos. Que bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, 50 tickets. No sé qué. Pues bueno. Hay eventitos aquí que le podéis echar un vistazo. La verdad. Vale. Ni tan mal. Y tenemos también un pase de batalla también. Hay bastantes cosillas, la verdad. Hay bastantes cositas. Sinceramente. Vale. Vamos a seguir subiendo un poquito de nivel. Vamos a sumonear aquí armas. Por un tubo. Vale. Podemos ir sumoneando bastantes. Como veis. Mira. 10 más. Y hemos subido el nivel de sumoneado a nivel 2. ¿Vale? Entonces ya, como lo tenemos a nivel 2. Antes. Había un 79% de que te saliese equipo normal. Pues ahora un 75%. Y hay un poquito más de porcentaje de que te salga superior. Que es mejor. Entonces a medida que vais sumoneando. Hay probabilidad de que os salga una mejor. Por ejemplo. Aquí. De hecho. Nos ha salido un azul. Que es mucho mejor que la verde. ¿Vale? Y así vais poco a poco. Subiendo. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Subir el HP. Pues venga. Vamos subiendo el HP. Sin problema. Yo subo todo. La verdad. Si yo estoy subiendo todo. Poco a poco. Vale. Podemos dar por 10. Y vamos subiendo. De 10 en 10. En vez de 1 en 1. ¿Vale? Vamos haciendo las diferentes misiones. Menú, train. No sé qué. Vale. Pues ya hemos desbloqueado. Mira. El logueo. 2000 gemitas. Y hemos desbloqueado también el train. ¿Train qué es? Pues me imagino que es. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues bueno. Otras cosas para mejorar. La verdad. Eficiencia en combate. Aceleración explosiva. Y fatal strike. Que bueno. Que eso parece ser que también con el tiempo. Se puede ir entregando. O sea. Entregando. No. No. Pues nada. Le he dado sin cara a un anuncio. La verdad es que estoy bastante torpe. Últimamente. Hemos desbloqueado otra cosa más. Bueno. Ya sabéis. Se van desbloqueando diferentes cositas. Mira. Aquí viendo anuncios se puede buffar. Pero yo ahora mismo no quiero eso. Y nos pasamos otra vez. Otra mazmorra. Con el mismo boss. Que la verdad es que está bonito. Está bonito el boss. Está bonito el personaje. Están bonitas las animaciones. Pero poco variadas. Por ahora solo hemos derrotado jabalí. La verdad. Así que nada gente. Lo vamos a dejar por aquí. Un juego que está chulo. Si os mola este estilo de juego. Hay un mogollón de cosas de blocar y hacer. Y nada gente. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y hasta la próxima.